Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues aquí estamos, firmando la dedicatoria del libro de Christopher Nola. Enseña tu parte, enseña tu cara. Que son dos libros en uno. Dos libros en uno. De verdad, son dos libros en uno, que es tochito. Su versión y la mía, del amigo Christopher Nola, de su cine, de sus influencias también con el cómic, y son dos visiones del director. Que además, no solo os recomendamos, sino que os combinamos a que adquiráis en la dirección que os vamos a poner abajo. Sobre todo, que leáis su parte, que es la que interesa, aunque él diga algo. Él va de modesto. No, pero luego dirá que, no, yo es que... El modesto Joker va de modesto. En serio, el Joker, en este caso, recomienda, por vuestro bien y por vuestra salud, que leáis su parte. Su parte es la más organizada, la mía es la más disparatada. Eso dice. Creo que nos combinamos bien. No le creáis. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir firmando, adquirid el libro, creo que os merecerá la pena. Y es un... Su parte es muy buena. La mía es lo que es. La suya es mejor. Venga, va. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muy buenas. Acabo de aparcar y voy camino de la presentación de HBO de la nueva temporada de series que nos van a llegar en estos próximos meses. Sobre todo, primer trimestre de 2018. Y algunas novedades de 2017. Nuevas temporadas, nuevas series, nuevas adquisiciones, tanto de HBO como de otras cadenas que van a llegar a HBO España. Y que nos van a enseñar, nos van a dar un pequeño repaso y vamos a echarle un vistacillo y además rápido, porque luego tenemos que irnos a otra punta a seguir contándoos historias y seguir contándoos más novedades que nos van a seguir enseñando hoy. De momento, yo os digo, vamos a HBO, voy a ver qué nos cuentan y vamos a enseñaros un poquito de las novedades que tiene planeadas el servicio de streaming en nuestro país. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o la RAI, está basada en la película del mismo título y está producida por Wildside, que es la misma productora que Yonko y Michael Nienfeld. Es un mix de tragedia y comedia, la mafia en los 70, visto por los ojos de un niño. Batallas, también de elementos mágicos, de rituales, con elementos históricos y otros elementos que son trucos de mucha, mucha, mucha imaginación y es muy espectacular. Está escrita por Jess Butterworth, que hizo Al Filo del Mañana, Spectre 007, Black Mass y vamos a leer un tiempo. Al Filo del Mañana, Al Filo del Mañana, se estrena el 22 de enero. Es una serie de stars con el oscarizado G.K. Simons, que hemos visto en Nick Lash, o Lydia Williams, que hemos visto en Ross Whiter y An Education y Harry Lord. Y es un thriller sin graficción con algún quiz metafísico. Ocurre en Berlín, el tiempo en algún momento se deslizó y se creó dos realidades. Y cada persona tiene su doble en la otra dimensión. Y G.K. Simons en uno de los mundos es un tío mediocre burocrata y en el otro mundo es un alto cargo de esta organización de espionaje que vincula una dimensión con otra. Vamos a verlo. Pues salimos de la presentación de HBO. Como habéis visto, han estado presentando. Os he enseñado los clips de lo más potente o más curioso que tienen, pero hay mucho más. Yo tengo muchas ganas de ver Britania, sobre todo por su protagonista Kelly Rayleigh, que me encanta, y por David Morrissey. Acordaos del gobernador de The Walking Dead. Pero además van a traer, por ejemplo, series de Freeform como Siren, un peculiar giro a las sirenas, como siempre con Freeform, dedicado a un público más adolescente. Vamos a tener también, vamos a ver la nueva serie de Alan Paul, Here and Now. Me interesa mucho de Counterpart, con J.K. Simons. Tiene muy, muy, muy buena pinta. Creo que puede ser un giro de cine, porque tiene pinta de cine, de la ciencia ficción más que interesante. Así que puede ser muy interesante. También tengo muchas ganas de Gunpowder. Que vuelvan a traer, por fin, que traigan las temporadas que quedaban inéditas de Oz a España, uno de los clásicos de la serie de HBO. Es muy interesante, hablando de J.K. Simons. Y además Deadwood, que por fin va a estar en HBO disponible. Creo que puede ser de las más interesantes nuevas temporadas de Divorce. Por ejemplo, la comedia Barry con Bill Hader va a ser también muy interesante. Creo que vamos a tener cosas muy jugosas que se estrenan, nuevas series bastante potentes. La de El verano y la mafia, creo que puede ser, con ese tono que tienen los italianos para reírse de sí mismos y de la mafia, puede ser más que curioso The Crossing, la nueva serie de ABC que pretende seguir el estilo de Lost, con ese mundo, esos viajeros del futuro. Recuerda un poco la trama a los 4.400. Esos viajeros del futuro que vienen huyendo de una guerra futura y llegan de repente al presente, a Washington, y se lía una muy parda, que puede ser más que interesante, porque tiene un buen punto Steve Sand de protagonista. Va a haber de todo un poco. Ya os digo, la comedia Barry por Bill Hader me llama mucho la atención también. Here and Now de Alan Ball un montón. Y más o menos así, a grosso modo, es lo que nos tienen preparados para este primer trimestre de 2018, incluso incluyendo ahora diciembre, pero va a haber mucho y de mucha calidad. Ahora HBO sí se caracteriza por algo, es por hacer productos de una calidad excelente, o incluso de comprar series que van dedicadas a ese mundo. Por ejemplo, la nueva de FX, Guest, que es con Donald Sassner y Brendan Fraser, que tiene una pinta increíble. La nueva serie de Neil Cross, el creador de Luthor. Todo va en ese sentido y hay cosas muy, muy interesantes. Y dentro de eso nos han comentado, primero, que están trabajando ya en Patria, la adaptación de la novela, que se ha convertido en un fenómeno brutal, ya lo sabéis, y que están trabajando ellos en la adaptación, aunque todavía no ha empezado la producción. Y un dato que no se comenta, un dato que es sorprendente por el volumen, dicen que no quieren hablar de cifras, pero en octubre el CEO de la compañía habló de que ya hay un millón de suscriptores en España. Creo que tiene que ver mucho con el trato con Vodafone, pero un millón de suscriptores es un volumen muy, muy, muy importante para una cadena, para un servicio de streaming como HBO en nuestro país. Creo que tiene que ver con la alianza con un sistema de telefonía que te da acceso a HBO durante dos años, si no recuerdo mal, gratis, lo cual está muy bien porque lo expande mucho. Y además, hay que reconocerlo, la marca Juego de Tronos es Juego de Tronos y eso tira un montón. Así que, con esto os dejamos, voy corriendo a otra cosa que llevo tarde de Juego de Tronos, que a lo mejor lo veis ahora. ¡Hasta ahora!